Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranco Bermeja que se conecta a través de enlace noticias. Precisamente en horas de la mañana se conoció un video donde se evidencia un revuelo con referencia a estos registros de las cámaras de seguridad al recinto de la cárcel de Barranco Bermeja. Vamos a consultarle al gobierno distrital si esto fue consultado o no con referencia a la socialización de estos simulacros realizados en la ciudad. Muy buenos días a DIT, subsecretario de gestión del riesgo, quien nos va a comentar acerca de esto. ¿Ustedes tenían conocimiento acerca de este simulacro en Barranco Bermeja? La subsecretaría de gestión del riesgo no recibió ningún documento solicitando el acompañamiento ni tampoco informando que se iba a presentar un simulacro en la cárcel de Barranco Bermeja. Es importante recordarle a todas las empresas del sector público y privado, informar a la subsecretaría, al consejo distrital de gestión del riesgo de desastres, quienes funcionan una vez al mes. Y ahí es donde se plantean las diferentes estrategias de reacción. Somos respetuosos porque un simulacro puede ser informado o no informado, pero tratándose de una cárcel, pues consideramos que era importante que por lo menos los miembros de los organismos de socorro y las fuerzas militares tuviesen conocimiento para no generar ningún tipo de pánico entre los reclusos. Precisamente anunciar a la comunidad que el consejo distrital para la gestión del riesgo se reúne los días martes. ¿Qué temas se tocan allí y quiénes pueden asistir a esta reunión? Importantísimo. Los días martes se sesionan y se tocan todos los eventos públicos y privados de la ciudad. Se llama el comité de eventos. Todas las personas que realicen eventos en la ciudad deben de cumplir unos requisitos establecidos por la ley. Es por ello que los días martes las personas se acercan, socializan el evento y de ahí se le hace seguimiento a todos los trámites de rigor. De igual forma, pues los miembros del consejo distrital para la gestión del riesgo de desastres sesionan una vez al mes. Los días martes también estamos invitando a través de correos electrónicos a las diferentes organizaciones. Y el objetivo es trabajar de manera articulada, tal como lo establece la ley 1523 del 2012. ¿Cuál es ese mensaje o ese llamado a aquellas empresas privadas y tanto públicas privadas que realizan este tipo de eventos en Barranca Berme? La invitación es que trabajemos de manera articulada con los organismos de socorro, con los organismos distritales, para que no se presenten ningún tipo de situaciones que de pronto pasen de ser un simulacro a una realidad. Fácilmente cuando no se genera la información puede entrar alguien en pánico y puede generar afectaciones en su salud. O en su defecto puede pasar que nos pase un simulacro, pasa a ser una realidad y tengamos que atenderlos. Gracias, Hadid. Su secretario de gestión del riesgo. Este es un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Eider Campo para Enlace Noticias.